Bueno, expongo ocho obras recientes, ocho pinturas recientes, ocho, nada más. Ajá. ¿Tienen alguna temática, algún tema en común? En principio, toda mi nueva pintura creada ya en Rotterdam, en Holanda, prácticamente es una atmósfera de mi casa, mi estudio, mis hijas, son prácticamente mis modelos. Ajá. Tiene como una atmósfera más bien familiar, ¿no? Entonces, este, hay retratos, hay tres, hay cuatro, a ver, no, son tres pinturas que tratan sobre los, abordan los cuentos infantiles. Ah, ya. Este, como por ejemplo el de Blancanieves, ¿no? Entonces, este año arranqué abordando esos cuentos infantiles, pero desde otro punto de vista. Sí. Así que, bueno, estoy, es una nueva, una nueva serie que estoy trabajando, ¿no? Entonces muestro lo de este año y parte de, un resumen de obras de años anteriores, ¿no? Ah, entiendo. Y en total suman ocho, ocho pinturas. Y es la primera vez que en Asunción se va a ver mi nueva pintura, porque el público conocía mi, mi obra paraguaya, la anterior, ¿no? Sí, sí, sí. Y, eh, ¿por qué pasó tanto tiempo? Son catorce años que no, no mostras en Asunción. ¿A qué crees que se debe ese tiempo? En principio, bueno, la migración a veces te lleva a comenzar de vuelta en otra, en otro contexto. Sí. Y yo decidí dejar de pintar el Paraguay, decidí comenzar otra obra, y por lo tanto toda esa obra paraguaya se fue como extendiendo al cine, ¿no? Ah, entiendo. Y el cinema estuvo bastante ocupado, ¿no? Con respecto a Paraguay, mientras yo iba haciendo mi obra nueva en Holanda, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, quizás esta oportunidad de cerrar la trilogía, para mí fue también un momento importante como para decir, bueno, puedo presentar mi pintura, porque además estoy, esta exposición titulada Oxígeno, es la primera exposición individual que realiza la nueva galería de arte, con quien empiezo a trabajar nuevamente, porque desde hace catorce años yo no tenía galería en Asunción. Entonces, es una oportunidad la galería también que me brinda en su nueva apertura, ¿no? Entiendo. El título Oxígeno es una alegoría un poco de ese cambio de registro en tu temática, ¿no? En resumen, muchas cosas. En principio, el oxígeno está compuesto de ocho átomos, de ahí también hay ocho pinturas, nada más. Ajá, sí, sí, sí. Y hay como una alegoría de eso, pero en principio es porque yo he transitado y experimentado en varias corrientes pictóricas desde que comencé a pintar, ¿no es cierto? Sí. Y he pasado por, siempre he sido expresionista, fox, colorista, hasta probando distintas sensaciones así de pintura ingenua incluso, pero siempre fui figurativo, ¿no es cierto? Entonces, en estos momentos, a partir de que vivo en Holanda, mi pintura se basa en fotografías que yo mismo voy haciendo y el resultado final siempre es una sensación tridimensional que produce mi pintura. Eso solamente yo puedo lograr mediante capas finas y finas de pintura como los antiguos maestros clásicos, ¿no? Ah, entiendo. Por lo tanto, lo que logro en la tela es esto, el efecto de ilusión tridimensional y que crea como un aire, como una atmósfera que circula entre la forma, los espacios, los objetos. Y bueno, para mí tiene que ver con eso también, el aire, el aire que respira el cuadro, ¿no? Ah, comprendo. Porque el siglo XX ha sido muy categórico en que la pintura era plana, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Plano de color, Picasso, Mondrian, todo el modernismo se basó en la pintura plana. Y bueno, y en ese caso yo me fui, digamos, a la tridimensión, a la ilusión que produce, porque la tela sigue siendo plana, ¿no es cierto? Mientras experimento con esta era digital, de acuerdo a la cámara que voy teniendo, ¿cierto? Sí. También voy descubriendo nuevas texturas y nuevos detalles que me brindan la era digital, ¿no es cierto? Claro. Y da casualidad que con la misma cámara que firmé Costa Dulce, quito mis fotografías y mi pintura está basada en esas fotografías. O sea, para mí se une todo, fotografía, cine, pintura, con estos nuevos óleos que estoy presentando. Ahí se da la devolución, entonces. ¿Cómo? Ahí se da la devolución, porque tu cine se alimenta de tu arte pictórico y acá se completa como un círculo. Así mismo. ¿Qué tipo de cámara es, Enrique? Es la Canon, la 5D. Ah, ajá. Sí, sí, que... Ya, ya, ya. Así como trabajamos con... Básicamente yo hago retratos, así que con Cristian Núñez de Teofotografía de Costa Dulce, trabajamos solamente con un solo lente, 50 milímetros. Sí. Y ese es el lente que más produce un realismo no de forma, ¿no? Ajá. Mi pintura está basada también, está basada en este tipo de fotografías, que yo mismo voy armando con mis hijas, yo tengo mi estudio en mi casa. Sí. Por lo tanto, mis hijas suben un rato a mi estudio, a veces jugamos, armamos, escenas, y bueno, ellas son mi modelo en este momento. Así como eran niños de Novasu anteriormente, ahora mis propios niños son mi modelo, ¿no? ¿Cuántas hijas tenés, Enrique? Tengo dos hijas, una de 10 años y otra de 7 años, dos y Lila. Ah, perfecto. Ya. Sí. Y, eh, ¿tenés algún ritual, algunas manías o rituales que haces para pintar? Eh, normalmente, digamos, el ritual sería tomar mate. Ah, sería eso. Toma antes. Ajá, antes de pintar. Necesito, necesito tomar mate, o sea, es mi compañía diaria, ¿no? Ajá. Quizás eso es lo más, lo único que no cambia, mi pintura. Sí, 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 buenísimo. Es cuando voy a tomar TDD, bueno, ¿verdad? Es cuando el frío, mate, ¿viste? Sí, 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 perfecto. Sí, 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 así que, bueno, siempre estoy, siempre estoy llevándome cada vez que vengo, llevo yerba, pero ahora ya consigo en Holanda yerba, hasta pajarito consigo, mirá. Ah, qué bueno. Es como ya que es, maravillosa. Excelente. Y, eh, pasando al tema del cine, eh, lo del sábado que cerraste un ciclo, el estreno nacional con la gente de Itaguaguazú, eso, eh, contame la experiencia, cómo viviste ese, eh, completar ese círculo también. Sí, la verdad que, eh, para la gente fue muy importante estar en ese momento, y me pareció, y la verdad que lo disfrutamos, fue bastante, hasta intimista la premiera, y eso dio a que pudimos, eh, charlar mucho tiempo con el público, intercambiar, eh, digamos, pareceres con, eh, o lo que a la gente le pareció la película, sí. Ajá. Y, 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 y la, eh, y la gente estaba encantada. La verdad que ahora, ahora me resta estrenar en Itaguá, ¿no es cierto? Tengo que organizar el estreno en Itaguá. Ah, antes de tu vuelta a Europa, ¿verdad? Eh, yo creo que ya va a ser después, porque yo ya me vuelvo el lunes. Ajá. Y, y dejaré aquí encarado gente que se ocupe de organizarlo, ¿no? Y, aparte, está el proyecto de lanzar el DVD a fin de año, si es posible, ¿no? Sí, 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 eso está encaminado. Estamos trabajando con el apoyo del Fondec, fue, este, se encamina esto, sí. Y es fantástico porque, bueno, es una manera de materializar eso, que siempre está dormido, los discos duros, sí que andan de acá para allá, ¿no? O en los formatos profesionales que se exhiben, pero, pero nunca en el formato hogareño, ¿no? Del, 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 del DVD. Así que, bueno, este, estamos sacando una edición, sí. Y, eh, ¿qué sirve esta trilogía paraguaya? Eh, eso no implica que, que te alejes del cine, ¿verdad? ¿Vas a seguir haciendo cine? Sí, voy a seguir haciendo cine. Sí. Eh, por el momento estoy, para mí era necesario terminar esta trilogía, porque, que no me lo planteé de un comienzo, uno cuando hace una película nunca sabés qué va a hacer después, pero, pero ahora tengo más claro que necesito parar un poco con Paraguay porque, este, eh, bueno, siento que hay un ciclo y quizás necesito automotivarme de vuelta o tener más interrogantes sobre lo que es el cine y, uno siempre, yo me planteo al menos problemas, eh, para resolver, ¿no? Sí, no. Porque es un, 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 un director que, 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 que se cuestiona el lenguaje del cine, o sea, para mí es un cine funcional, no, no, no me satisface, ¿no? Un cine que, entonces yo siempre estoy como tratando de, de encontrar nuevas maneras, nuevas, este, eh, cuestionar el lenguaje del cine, que me parece que es, ahí está el cinearte, ¿no? Claro. Este, así que, bueno, por el momento lo que tengo pendiente es, es un proyecto para, para Rotterdam, y, pero, bueno, mi, mi productor francés ya me dijo, tenemos cinco años para llevar adelante el proyecto, así le dije, bueno, me encanta, no quiero apurarme en nada. Ajá. En este momento necesito, necesito pintar más, estoy como en un momento muy, este, eh, digamos, con mucha necesidad y tal, y, bueno, tener más tiempo para otras cosas, para mi familia, y eso hace que, que, bueno, que con esta trilogía queda una etapa concluida con el cine paraguayo. Ajá. Y, de alguna forma, eh, tópicos generales de la identidad paraguaya, eh, eh, esos quedan como guardados en esta pausa mientras vos mirás otro lenguaje de cine, eso es lo que yo entiendo. Sí, yo pienso que es, es, es un, he abordado, digamos, distintas problemáticas de los aspectos de nuestra sociedad, e incluso lo que divide al Paraguay, ¿no?, que es la humanidad, lo rural, el guaraní, el castellano, y hay, creo que en las tres películas hay una, no digo que eso es todo, pero eso es una, es una, es una, es mi, es desde mi punto de vista, como yo he observado, este, y he aprendido a, a, a llevar en el cine mis vivencias, este, en Paraguay, ¿no? Ajá, claro. Eh, yo, eh, de repente vos sos como el, el autor que más se perfiló desde una posición más artística del cine, como una búsqueda de, de tu faceta artística, eh, y vos estás como un poco apartado de lo que es el, el movimiento de, de, que se intenta hacer de cine paraguayo, eh, ¿ves así positivo que eso se, se mueva en códigos de industria, que, que haya ese, este crecimiento que de alguna forma se está esperando que surja? Sí, a mí me parece que, eh, es, es, siempre es positivo, porque lo que hay que, hay que tener claro, es que, ¿quién está detrás de la cámara? Yo no soy publicista, yo no trabajo en la televisión, yo no soy, no tengo, este, contacto ni con el poder, ni con la publicidad, ni con, este, soy un artista totalmente, justo e independiente, por lo tanto, este, yo, lo que hago es ser honesto con, 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 con lo que pienso sobre el cine en primer lugar, eh, ser honesto con las historias que cuento, y, y eso me, me hace que, bueno, deba producir como produzco, y, y lo importante es que mi cine tiene visibilidad de una manera u otra, quizás en Paraguay no, 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 no llega a tener la visibilidad que necesita, pero bueno, hay pinturas mías que se venden 20 años después, o sea, es mi historia personal, ¿me entiendes? Sí. Este, yo considero que la industria, lo que puede mover es, ok, trabajo para la gente, este, técnicos y, y bueno, pero yo estoy, eh, creo que mi, mi, mi postura es otra, ¿no? Este, eh, 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 no sé exactamente qué es la industria todavía, ¿no? Sí. Este, no, 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 la verdad que este país, yo valoro muchísimo, hay, 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 hay artesanía en nuestro país, que es maravillosa, ¿me entiendes? Sí, sí. Yo, al fondo, me siento un artesano del cine, ¿me entiendes? Prefiero, eh, eh, entiendo, eh, por eso digo que trabajo con la arcilla de la realidad, porque para mí, el Serón va haciendo, haciendo sus santerías, con Palo Santo, Rosa Brites, que trabaja la arcilla, a mí, yo, yo me siento en el cine, más bien de ese lado, la, la, la industria urbana, ¿me entiendes? Porque acá está, hay algo muy claro. Sí, sí. Lamentablemente, en Paraguay hay que pensar de esta forma, o sea, yo represento a un sector de nuestra sociedad que, que no accede a, 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 al, a los, a los grandes, este, despliegues de números que se está hablando ahora en el cine paraguayo. Sí, sí, sí. Entonces, yo hago un cine posible, y si mi cine sirve para inspirar a gente del interior que pueda también contar con muy poco dinero y poder generar obra, me parece fantástico, este, porque, pienso, lo más importante son las obras, las historias que contar, ¿no? No.